nada nos importa. Nosotros sabemos cuáles son nuestros temas. Nuestros temas ahora es el COVID. Tema 1-1, el COVID. Hay otros importantes temas, como lo es nuestra soberanía nacional. Eso es importantísimo, que la gente ponga atención. Otro tema muy importante es el medio ambiente. Muy importante. Aquí hay grandes compromisos con la megaminería, grandes compromisos que debemos de estar alerta, porque son muchos, muchos los puntos que van a querer destruir, que van a querer explotar. Son muchos. Y todos conocemos cuál es el nivel de influencia que tienen esas megamineras, las debilidades de este gobierno de captar recursos para oxigenarse por la debilidad que tenemos de la falta de divisa por la pandemia y el turismo. Compatibles. Y por eso el gobierno puede flaquear en ese sentido, porque la tentación es muy fuerte. Y nuestra debilidad, nuestra miserabilidad, es muy marcada. Y en esto es otro punto de agenda que nosotros debemos atender. Otro punto de agenda importantísimo que nosotros debemos atender y que hemos estado viviendo en los últimos 20 años cada vez más atroz, es la delincuencia. Es el robo, los asaltos. Sobre todo en nuestro pueblo, San Francisco de Macorís. Hoy, una persona relacionada a nuestra, en materia comercial, como lo es Tania, una persona a la que nosotros respetamos, admiramos, valoramos como una de las mujeres más trabajadoras de San Francisco de Macorís. mujeres, mujeres extremadamente trabajadoras, trabajadoras, está al frente de ese negocio, ahí en la calle Hostos, entre la José del Oro, entre la Luperón y la Duarte, perdón, entre la Luperón y la Espaillano. Y hoy fue objeto de asalto. Nuestro control máster esperamos que tenga las imágenes listas. Miren, 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 miren ese asalto. Primero encallon a un motorista, le quitan lo que tiene, entran y vienen a asaltar. Miren, miren, señores, el peine de esa pistola, señores, ese peine coge 48 tiros, 48 tiros. Hay otras imágenes, 48 tiros, coge ese peine, miren ese desalmado, miren ese desalmado y con el nivel de protección que fácilmente no se identifica, fácilmente no se identifica. Y uno le da rabia, le da impotencia. Usted ve a esa señora que usted ve ahí, una mujer de trabajo, una mujer trabajadora al extremo, y verse amenazada así por un delincuente. Y ahí no llega la autoridad. No, no, ahí no llega la autoridad. Nosotros entendemos que no pueden estar en todas partes, eso lo entendemos perfectamente. Pero, coño, por lo menos estén en algún sitio que ustedes se puedan, ¿verdad? Y aquí sobre todo que hay policías suficientes. Aquí en San Francisco de Macorís y en República Dominicana hay suficientes policías. Hay muchísimos policías, hay policías de más, supongo yo. Lo supongo, porque usted ve muchos policías arrastrando carritos. Usted ve muchos policías, dos y tres guardias, andando con un director regional de una dependencia X o un viceministro. No ahora, todo el tiempo, todo el tiempo. Y la seguridad de la ciudad, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? La delincuencia a esas horas del día. Un negocio concurrido, muy visitado, como lo es el negocio de Dania, que, vuelvo y reitero, es una de las mujeres más trabajadoras de San Francisco de Macorís. Al igual, también adquiramos a Dania, aquí en la calle Colón, de la económica. Mujeres de trabajo, expuestas a este tipo de acciones, que en un segundo puede cegar su vida. Y que ve perder su ganancia, sus bienes, se le van de las manos así, de una manera tan sencilla. Porque aquí, la delincuencia juega con las autoridades, juega con las autoridades. Es penoso, es penoso. Que esto suceda tan comúnmente en San Francisco de Macorís. Tan comúnmente. Robos, asaltos en las calles, crímenes. Y no se desarrolla una política de Estado. Yo entiendo que esto es una herencia. Que el gobierno de Luis Abinader ha heredado esto. Y la gran responsabilidad de la rampante delincuencia de la República Dominicana, la tiene precisamente el Partido de la Liberación Dominicana, mi Partido de la Liberación Dominicana. Porque esos delincuentes son de veinte y pico de años, justamente los que el PLD tenía en el poder. Es decir, es una generación que el PLD no trabajó en desarrollo humano. Y que permitió que se fuera de la mano la delincuencia que vivimos en nuestra nación. Pero este gobierno estuvo en oposición con tiempos sobrados y suficientes para hacer una planificación para que a la hora de llegar al poder, tener otro tipo de respuesta social. Y no se ha visto. Porque los partidos se preparan en la oposición para responder con sus propuestas que hacían desde el litoral de la oposición. La ejecución de su gobierno. Y no hemos visto. No hemos visto ese tipo de política. Y los que andamos en la calle andamos a expensa de que esto no suceda en cualquier instante. Y usted se muestra impotente. Usted se muestra molesto, rabioso. Porque usted está viendo cómo el sudor de una mujer se va de las manos y manos de un delincuente. Vuelvo y reitero, y no me canso de decirlo, una de las mujeres más trabajadoras de San Francisco de Macorís. Más seria, más responsable. Una mujer puntual honrando sus compromisos. Y usted verla en esa situación, encañonada por una pistola de un desalmado. Que vuelvo y reitero, ese peine son 48 tiros que coge. Y ahí no aparece un policía. Ahí no aparece nadie. Esa es la desgracia de nuestro país. Sin saber en qué momento ese delincuente o otro delincuente toca nuestra cuerda. Penetra en nuestras casas. Nos mata. No voy a salir de mi casa, me digo todas las mañanas. El que estoy preso soy yo. Está pidiendo tres tipos de cerraduras para usted poder salir de su casa. Y ahí es donde se agrava en nuestro país la situación. ¿Por qué? Porque si usted se fija, la presión tributaria nuestra...